Una joven identificada con el nombre de América Estefanía, de 16 años de edad, fue hallada sin vida en el municipio de Zacapuastla y fue a través de los pobladores quienes al transitar por la zona del Rancho Bonito se percataron de un cuerpo, razón por la que inmediatamente dieron aviso a las autoridades correspondientes. Cabe señalar que América Estefanía había sido reportada como desaparecida el pasado 30 de abril, quien fue vista por la última vez en la localidad de Zacapéxpan, donde se presume que se dirigía al centro del municipio. Por su parte, la familia realizó el reporte ante la Fiscalía del Estado, quien dio inicio con la investigación. No obstante, una semana después fue encontrada sin vida. Mientras tanto, el cuerpo ha sido llevado al CEMEFO. Hasta el momento no han proporcionado mayor información sobre este caso.